¿Cómo despedirse de la persona amada? Primero, de la persona amada hasta ese momento, ¿no? Porque si estamos dejando a alguien, se supone que empezamos un proceso de duelo, ¿no? Y ya no amamos más a la persona, podemos sentir cosas, pero se acabó el amor profundo, se acabó el compromiso para toda la vida. El primer punto sería, esas decisiones hay que tomarlas de manera reflexiva. ¿Por qué? Esto a la gente le parece obvio, pero no es tan obvio para otras personas. Porque si ustedes hacen mi trabajo, se darían cuenta que todos los días aparece una persona para decir, nos peleamos con mi marido, él me dijo que llovía, yo le dije que había sol, entonces me enojé. Él no me dio la razón, entonces me separé. Bueno, tienen un montón de personas con conductas infantiles. Uno no puede separarse y despedirse de alguien solo porque hay una pelea o porque tenés una emoción fuerte, como el enojo, que es la típica, ¿no? Mucha gente se separa porque hay enojo. Entonces, separarse es una cosa seria y necesita reflexión, porque es decir, se terminó. No es, te digo se terminó para ponerte mal, para angustiarte, me alejo una semana para que vos corras tras de mí y te hago un chantaje emocional. Que esto es propio siempre de gente tóxica, ¿no? De gente manipuladora. Entonces, por eso, cuando uno toma esta decisión, tiene que ser una decisión seria. Me separo porque lo pensé, porque lo reflexioné, me doy cuenta que no hay comunicación, no hay una relación de calidad, no estamos haciendo el amor, no nos proyectamos en el futuro. Hay que intentar pensarlo, ¿no? Porque una vez que yo digo, se terminó, se terminó. No se terminó y estoy esperando que vos corras detrás de mí, como hace mucha gente, ¿no? Entonces, lo importante sería, se tomó la decisión, elegir un lugar neutral. No elegir un lugar completamente inadecuado, ¿no? Para decir esto. Entonces, tiene que ser un lugar neutral donde los dos puedan conversar, donde nadie incluso pueda intervenir, ¿no? Y, por supuesto, hay que hacerlo sin perder la cabeza, ¿no? Uno mismo tiene que decir, bueno, a ver, voy a transmitir esto, voy a transmitirlo de la mejor manera, sin perder la cabeza, sin atacar, sin insultar a la persona. Porque a la persona que vos le decís esto, aunque vos no seas mala persona, la estás hiriendo o lo estás hiriendo. A alguien le estás diciendo, te rechazo, no te amo y te dejo. A nadie, a ningún ser humano le gusta escuchar esto. Toda persona, hombre o mujer, se va a sentir herido. Y el que dice, se terminó, tengo derecho a decir que se terminó, por supuesto, tiene derecho, pero hay que entender que cuando estamos diciéndole eso a una persona que le juramos el amor para toda la vida, esa persona se va a sentir herida, herido, se va a enojar, y hay que ser capaz de escuchar también el enojo de esa persona. Se entiende, porque hemos compartido 5, 10, 15 años. Entonces, estaría bueno escuchar para ayudar a la persona, que la persona se descargue y diga, Rodrigo, me defraudaste, me traicionaste, hiciste las cosas malas, ahora no estás luchando por este amor. Bueno, yo me lo tengo que aguantar, porque yo estoy diciendo, se terminó. No te elijo más, me voy, no voy a volver nunca más. Entonces, la otra persona se puede enojar. Y yo tengo que intentar entender, escuchar, no permitir que me denigre o que me maltrate, pero la persona va a tener un enojo, es normal. O alguno de ustedes, alguna vez no le ha dicho, alguien se terminó. ¿Y ustedes cómo se han puesto? ¿Se han puesto a suplicar, a llorar, a lamentar, se han insultado a la persona? Bueno, la persona que está terminando la relación tiene que tener un poco de paciencia, un poco de empatía, ¿no? Que va a haber una reacción emocional del otro lado. Ahora, poner límite, no permitir que la persona te agreda ni cosas que no correspondan, ¿no? Lo del lugar neutral, si vos ya estabas separado de la persona porque pediste un tiempo, puede ser un espacio público, ¿no? Ahora, si las dos personas conviven en una misma casa, bueno, hay que buscar un momento donde los dos puedan hablar, tenés que decirle, comunicarle claramente cuál es el objetivo, explicarle un por qué. Me desenamoré, perdí la magia, la relación se ha estancado, intenté lo mejor que pude, no supe más, te pido perdón, porque está bueno pedir perdón incluso. Porque tenemos que pensar que hay que ayudar a la otra persona. No se trata de dejar a alguien y hundir a la persona. Viene que yo trabajo con muchos tipos de personas, ¿no? Entonces yo a veces noto que las personas, cuando abandonan a un hombre o a una mujer y no aman más, es como que pierden toda la empatía. Entonces dicen barbaridades para que a la otra persona le duela. Y yo digo, si ya estás abandonando a alguien, ¿por qué no intentar hacer y decir las cosas de tal manera de favorecer el proceso de la persona? No herir más a la persona. O sea, sí se puede, ¿no? Entonces hay que comunicar las intenciones claramente, hay que explicarlos por qué la otra persona no los va a entender. Hay que dejar que la persona se desahogue un poco. O sea, hay que escuchar. Y después hay que decir, mira, el plan mío es este. Me voy a ir. Ya no vamos a tener conexión. Hay hijos. Bueno, solo vamos a tener comunicación por los hijos. Yo por lo menos pretendo eso. Arreglar. Hay cuestiones de divorcio. Bueno, voy a ir a un abogado. Voy a enviar la carta de divorcio. En cualquier país del mundo civilizado suele suceder así. E iremos viendo, ¿no? Si hay algunas cuestiones difíciles de resolver entre los dos para no generar discusión, alguna persona que oficie de intermediario viene bien. Y a partir de ahí, cuando vos comunicaste, por supuesto la otra persona no lo va a entender, se va a enojar, va a entrar en una depresión, en un ataque locura. Va a ir a los brujos de TikTok. Pero casi todos le van a decir que te hicieron brujería, porque los brujos de TikTok funcionan así. Nueve de diez van a decir es brujería. Le hicieron perder el amor por brujería y estupidez es parecida. Entonces, tienes que seguir tu camino. Y intentar solo hablar por la cuestión de los papeles que puede haber o los bienes de por medio. Intermediario, si empiezan a discutir, poner un intermediario. Si hay hijos, solo de la cuestión de hijos, no preguntarle sobre su vida, no reprocharle nada, no permitir que la persona se meta en tu vida y va a ser doloroso para la otra persona. Pero esta forma de actuar con el tiempo va a favorecer a la otra persona. Ahora, si atacamos, si agredimos a la otra persona, si a la semana subimos una foto con otra mujer en redes sociales y hacemos cosas así, vamos a destruir a la persona, nos vamos a generar malos karmas y la persona no nos va a poder soltar. Va a ser peor. Por eso, las redes sociales tienen que haber un cuidado. No subir cosas para herir a la persona que abandonaste. ¿Cuántas personas todos los días, incluso en la salida en vivo, me dicen, Rodrigo, mi ex se fue y a los 15 días se publica con otra mujer o con otro hombre, dice que lo ama o que la ama y se va a casar en redes sociales. Pero bueno, ¿por qué no cuidamos al ex o al ex? ¿Por qué queremos destruir a la persona? Y empezar cualquier proceso interno que a ustedes les parezca adecuado para sanarse, estar bien, empezar a buscar una vida nueva, intentar entender hacia dónde vamos en la vida, qué queremos, ¿no? Porque por ahí estuvimos tantos años con una persona con la que no fuimos felices, entonces estaría bueno no volver a equivocarse y saber elegir la próxima vez. O elegir bien, pero si entramos en crisis, tener las herramientas para superar la crisis, ¿no? Porque ya nos pasó una vez y la vida no dura mil años. La vida dura 70, 80, 90 años con la gracia de Dios. Amigas o amigos lo saben ustedes, ¿no? No llegamos a los 100 años. Entonces, si ya te equivocaste 10 años con una persona, no funcionó, hay que repensar las cosas muy bien. Muy bien. E intentar, si un consejo acepta, no hacer locuras, ¿no? Hay hombres que se empiezan a comportar como adolescentes, mujeres de 30, 40 años que empiezan a comportarse como chicas de 18 y se acuestan con uno y con otro y van de fiesta en fiesta. Y me parece que eso es un retroceso a la adolescencia propio de la crisis. Cada uno hace lo que quiere, ¿no? Yo no estoy juzgando a nadie. Entonces, en líneas generales yo creo que hay que intentar actuar con empatía, comunicar con claridad a la persona, explicar los por qué de uno, escuchar a la otra persona, después aclarar hacia dónde voy y cómo va a ser la comunicación y no joder a la otra persona. Porque muchas veces la gente hace esto y después dice Rodrigo, busqué a mi ex para tener sexo. ¿Por qué si la dejaste? ¿Para qué la buscás para tener sexo? Y no sé, porque no sé estar solo. ¿Y para qué jodemos la vida de los ex y de las ex? ¿Solo por sexo? Entonces, un poco más de conciencia, ¿no?